El presidente municipal de Guanajuato Alejandro Navarro presume en su cuenta de Facebook fotografías de su visita a Oregón, Estados Unidos, llegando primero a San Diego. Mientras tanto, la semana juntó casi cinco ejecutados. Mientras en estos dos últimos días la capital se ha visto envuelta en una ola de ejecuciones a plena luz del día, el presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, presume en su cuenta de Facebook fotografías de su paseo en Aslan, Oregón, Estados Unidos, junto con su esposa Samantha Smith. Ambos lucen muy sonrientes y despreocupados de lo que pasa en la capital que gobierna, como si estuvieran de vacaciones. En cambio, hasta ayer a las 4.30 de la tarde, tres días después de que llegaron a Aslan, ni él en su cuenta personal de esa red social, ni la presidencia municipal en algún comunicado de prensa, han informado de alguna acción que haya llevado a cabo como alcalde de Guanajuato con sus anfitriones norteamericanos o en bien de la ciudad de Guanajuato. El miércoles 3 de abril, un hombre fue asesinado a balazos en Santa Teresa, que fue el número 19 del año. Al día siguiente, Alejandro Navarro publicó en Facebook una foto junto con su esposa. Vestidos con ropa informal, como si estuvieran de vacaciones. El viernes, Navarro publicó otra foto, también junto con Samantha Smith, igualmente sonrientes y vestidos como si anduvieran de paseo, donde aparece un barco al fondo, en la bahía de San Diego, California. California.